En la tarde, con este toro abrimos y señores, y dice, cuando el jinete pide a puerta, puerta al gano, ahí va, ahí va, ahí mi Dios tan charro, en el jinete, venga agarra usted bien, agarra usted bien a la bestia preparada, y prepárese, arrancha las portas y después arrancha los galles, ¡cuenta! ¡Ya aquí está! ¡Un toro en la partillera! ¡El jinete se va! ¡Y déselo a Bárbaro! ¡Un toro espectacular y el jinete! ¡El jinete desciende de los votos de esta bestia!